como tan gente y bienvenidos al canal del tío quien otra vez estamos en este versus porque dije otra vez porque otra vez tenemos aquí a canelo el último vídeo que había subido había sido de canelo y ahora sigue otro canelo versus ser como las partidas son cortas entonces he decidido castearlo ok después también tengo otro más ahí guardaditas que si van a durar bastante bueno ahí está vamos a ver canelo versus ser 12 a ver quién será ser 12 capaz ustedes ya lo conocen en mi caso no no sé quién es ser 12 pero capaz ya lo he casteado antes sino que con otro y de no saben que acá se suelen cambiar ideas a cada rato listo como estamos como estamos a ver a ver a ver a ver y están cerquísima canelo estaría a las tres en punto frutos y ser está ser 12 está con protos también a las 5 en punto ambos están lado a lado están de vecinos a ver qué puede pasar en esta partida ya que si se encuentran rápido podría venirse un rucheo un ataque rápido no de celos pero la cosa es que son protos versus protos y ya saben cuando es raza versus la misma raza las partidas no suelen ser muy rápidas no se puede hacer un buen rucheo porque ambos van a hacer absolutamente lo mismo que qué es lo que van a hacer al ser protos van a sacar su celos cada uno va a tener dos el otro también va a tener dos después tres y va a hacer pan con pan ya todo todo después se va armando creo que a partir más o menos será pues de los ocho minutos nueve minutos recién allí se puede ver una estrategia de cualquiera de ellos dos no si quieren ganar a hacer la misma raza tienen que hacer alguna estrategia porque es diferente no si tú enfrentas a un protos versus un ser y están lado a lado el protos tiene mucha ventaja de rushearlo con celos o también el ser de rushear con serling pero ahí no es pan con pan pues ahí si no sería pan con pan porque el serling tiene menos vida el celo tiene más fuerte pero el serling tiene más velocidad del celo de más lento entonces allí hay equilibra un poco las cosas bueno acá está ya ha mandado un celo miren tiene un celo también tiene su cano bueno ya tiene acá la defensa igual ya canelo ya va a saber qué es lo que ya sabe a qué es lo que va y qué es lo que va está haciendo ambos están haciendo lo mismo tienen su porja tienen su gateway están iguales solamente que canelo tiene un gateway más ojo a pero es que ser está gastando su mineral aquí adelante y está creando dos cano y un gateway en la puerta en la puerta está para poder impedir el paso del rival eso quiere decir que posiblemente ser 12 lo que va a hacer es irse a ataque aéreo mientras que acá miren lo que ha hecho ser ha podido meter un obrero ya puso el pylon el pylon está está cerca para poder hacer un caneo directamente a la mente mientras que fuera cada ser 12 está todavía cerrando su puerta está cuidando canelo quiere intentar entrar a ver no se ha dado cuenta de este prop que está atrás ya va a salir un canon tiene que poner un pylon acá adelante creo sería lo ideal a ver lo ve no lo ve a ver miren no lo ve así lo pone acá adelante ya lo ve si pone acá el pylon ya va a poder ver ese cane para que ese pylon hasta acá llegaría el canon y ese canon si sale acá no sé si llegaría a golpearle a la mena el pylon su resplandor debe llegar si es que pone un pylon acá adelante deberá llegar hasta acá más o menos creo que si llega creo que si llega bueno ser tiene que seguir poniendo más carlos mientras no se dé cuenta canelo a mientras él no se dé cuenta todo está bien porque tiene bastante celos como para poder limpiar estos cánome mira puesto un pylon más ha puesto un pylon ya lo vio ya lo vio ya lo vio ya lo vio y estos celos que tiene aquí pueden limpiar pero ojo miren lo que está haciendo ser que para que no vaya a limpiar eso está mandando acá unos celos vean está mandando unos celos que son de distracción y de paso para defender esto mientras que acá canelo ya como ya se dio cuenta está que coloca acá canos también para que no siga avanzando esa canada directamente a la base ahora tiene que evitar que salgan acá no ser ha retrocedido mucho a los celos de manera que van a evitar que salgan estos carlos y mientras que es ser que está mandando los celos directamente allá tiene claro tiene que ir a los canos y tiene que seguir colocando acá más si es que quiere que esto prospere ahora si le sale bien la calidad de hacer esto podría ser ya es una ventaja tremenda para hacer pero parece que haya salido este canal este canal va a limpiar este canal va a limpiar se bajó y puso al prop el prop ya no va a poder entrar otro no creo o que este caneo no pudo florecer más debe cancelarlo allí no hay manera de que pueda avanzar más ese caneo muy bien canelo menos mal pudo aguantar pudo evitar de que ese caneo avance directamente a la mente por acá a ver qué es lo que va a hacer ahora ya sabe que esa estrategia no va a servir de mucho ahora tiene que cambiarlo tiene que irse a lo que creo que piensa el irse que es ataque aéreo bueno acá esto lo va a limpiar fácil canelo van a caer unos cuatro celos pero bueno caería unos cuatro celos más o menos no hay problema creo serg tiene dos nexos eso le va a ayudar a que sea más económico ahí está limpiando ya terminó de limpiar muy bien canelo lo que había construido cerca allí bueno pero bueno ya no no floreció ya lo sabía hacer ya lo sabía hay un estomodito listo seguimos entonces ahí está muy bien ya hacer ha sacado el primer robotic vemos que acá ya está la ciudadela y acá viene archivo templario para hacer esos dropeitos pero canelo tiene bastantes bastantes canon y a la vez también ya tiene robotic pero él al contrario de ser no tiene archivo templario pero si tiene acá para darle velocidad a los transportadores y tiene para sacar river así que pueden ambos ya pueden irse al dropeo en unos en un minuto creo ya más o menos tiene que salir acá la mejora del templario todavía no está sacando ser la mejora tiene que sacar templario hasta recién está sacando la mejora mientras que me parece que el river va a poder salir más rápido si está creando acá un river vea y ya está dando la mejora de velocidad o no no todavía no da la mejora canelo de velocidad o ya la dio no 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 recién acaba de salir otro nexus muy bien ser quiere economía ojo mientras que acá canelo solamente depende de un nexus solamente depende de un nexus saca más gateway o que quiere irse a ataque terrestre por acá van a venir los corsarios muy bien ya está el primer river ya puede dropear a ver a ver a ver velocidad no está lento todavía todavía está lento el transportador recién le va a dar velocidad miren la velocidad de ser que está un poquito más adelantada aunque creo que el que ya puede dropear incluso caminen acá está totalmente libre ya fue ahí está el dropeito que de parte de canelo vean ahí está hacer la va a ver cuadra a ver vamos a ver listo le sale no le sale a ver a ver ya pum 22 obreros otro más uy se fuguea se fuguea el escarabajo otro suelta suelta el river canelo uuuh 17 uuuh 17 uuuh 17 otro más pum 11 bien ahí canelo se adelantó con el primer tropeo mandando al river ahí está uy miren el escarabajo está acá acá no reventaba a los obreros a los obreros lo está dejando con 12 ah ojo levántalo no lo levantó ah porque ya había un corsario que estaba molestando muy bien primer golpe de parte de canelo entonces le ha dado ahí un golpe en el estómago a ser 12 dejándolo con solamente 12 obreros reaccionó muy tarde al dropeo no se dio cuenta demoró como unos 5 o 6 segundos para darse cuenta recién creo que había un dropeo porque no movía a los obreros no lo jaló y acá ser ya sacó su templario ya tiene la mejora tiene velocidad de transportador ahora parece que se puede venir el contraataque pero 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 canelo tiene más canon ese es lo que le puede ayudar le puede salir si ahí se viene entonces ser va a dropear su transportador tiene que soltar ahí el templario ya lo suelta lo suelta lo suelta lo suelta lo suelta ya listo 30 29 uy no no ha hecho mucho daño que más que más que más no ha hecho mucho daño porque habían como 30 obreros nada más de parte de canelo le ha bajado unos 5 o 6 creo nada más máximo 7 no funcionó del todo pero bueno ahí intentó hacer su drope muy bien es que canelo también jaló a su gente mientras que por acá parece que canelo va a atacar por la puerta sabe que como está dropeado su rival tiene que hacerlo gastar mineral sacando unidades entonces tiene que atacar porque si tú dropeas y no atacas de nada sirve tanto dropeo si a las finales nunca vas a atacar y tu rival va a volver a ser obreros y se va a recuperar o sea sería en vano la cosa es dropear y atacar ahí están los celos de ser tienen velocidad tienen que correr su dragón y ahí están también los celos pero de canelo no corren los celos de canelo están todavía a paso de tortuga por acá tiene que venir alguna estrategia de ambos ok no veo que haya alguna estrategia todavía todo va a ser total de parte de canelo acá que tiene a ver ah tiene allí un river que va a ayudar para los canos uy lo va a jalar reventó dos levántalo levántalo con este river puede reventar esos canos de lejos muy bien lo que está haciendo canelo está rompiendo la puerta de ser 12 pero miren ya salió el DT para hacer que esos frutos de canelo salgan al retroceso pero parece que no canelo sigue atacando si ahí está un solo DT espantando a toda esta cantidad de protos tiene que venir el detector no hay observatorio tiene que refugiarse atrás con los canos porque si no esos DT van a hacer lo que quieren bueno no regresó ser 12 regresó a su DT en obrero ya se recuperó están 35 canelo 39 están por ahí muy cerca canelo tiene más población y tiene más mineral le está dando mejoras a ver canelo tiene solamente uno de ataque ser tiene todavía cero de cero pailón pailón está levantando está levantando canelo sus unidades para transportarlos vamos a ver de qué le puede servir qué es lo que hay dentro hay un river hay dos templarios pero no hay corsario y tampoco hay mucha defensa recién va a sacar vamos a ver si a canelo le funciona suelta ahí el celot y el river 39 obreros ah uh 34 no hay mucha diferencia uh aléjate acá están todos los obreros de ser están refugiados acá atrás 30 obreros le ha bajado 9 de lo que había en 39 uy un golpe más no solamente le pudo bajar 9 obreros es bueno es una cachetadita que le ha metido una como un cachetadón el primer golpe si fue un puño en el estómago el segundo trofeo fue con una cachetada más que todo solamente 9 obreros ser tiene poca población solamente 62 ojo si se lanza con todo canelo entra y tiene también templarios acá también hay templarios para solamente defensa o sea ser por el momento está solamente en modo defensa modo defensa uy el templario casi cae el templario tres golpes más creo que ahí quedaba uy ahí está la electricidad no el observador el único observador que tenía canelo fue reventado por ese templario pobrecito el templario ahí está canelo limpiando ya la puerta los templarios están sin energía estaban ahí acumulando energía pero ya son sorprendidos por canelo y canelo está rompiendo la puerta ahora está entrando ya a la base de qué manera se puede defender la única manera que le queda es por medio de dt pero no hay observador de parte de canelo miren los dt haciendo las de las suyas los dt son los que están deteniendo ese ataque que estaba dando canelo y siguen acá los celos pero si acá hay un detector pero no los mueve ahora vienen acá los templarios también que es lo que piensa hacer vamos a ver ahí está difícil ver su celos ya lo puede ver ya puede ver y por aquí a ver en su base que están haciendo qué es lo que va a hacer ser ahora solamente ha sacado puro difícil a puro difícil tiene que bajarse ese detector si quiere que eso difícil hagan de la suya le faltan más más unidades dragón y celos hacer 12 si viene otra oleada de canelo una mini oleada diría yo porque acá solamente habrán cuantos acá habrán 12 y acá unos cuantos más unas 15 unidades atacando y por acá si viene otro tropeo de canelo vamos a ver qué pasa a ver ahora sí creo que ser ya no la cuenta ya no la cuenta siete obreros ser ser siete obreros canelo hizo muy bien ese tropeo y ese ataque por el frente y ya hacer creo que ya está en la lona ya está en el piso porque con siete obreros que te estén atacando no hay manera de que te puedas recuperar no hay manera está tratando de cañar acá pero hasta que salgan los canos esto va a demorar y para colmo acá canelo sigue otra oleada otra oleada de dragón que debe tener mejor a dos pongo ya dos muy bien y canelo a la mire y ya estaba ya ya estaba este de allí y de ser muy bien entonces el primer rado se lo está llevando canelo ahí está y pueden ver esos apm por ahí dijeron que ese no era canelo cuando se enfrentó en el versus anterior a lombriz no sé ustedes juzguen si eso es si ese es su apm o no vamos por el siguiente rado entonces este es un mejor de tres cargas repetición entonces la 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 aquí estás Ok, pasamos al segundo round Canelo está que se coloca 1 a 0 Sobre Zerg 12 Colores No, así mejor Ok, Canelo estaría a las 5 en punto con Protoss Y Zerg, ¿por qué no usa Zerg si se pone Zerg? Usa Protoss Vamos a darle sus 2 minutos de avanzada Todavía no se encuentra, ya, ya le encontró Ya le encontró acá Zerg a Canelo La está molestando un poco el Prova ahí Pero bueno, tiene que retirarse Sí, ya tiene que retirarse Ahora Canelo no creo que vuelva a caer en esa trampa del Caneito, ¿no? Están algo lejitos, así que esta partida puede ser un poco más larga Puede demorar un poquito más Está cerrando su puerta otra vez Zerg 12 Zerg 12 otra vez cerrando su puerta Ha colocado acá un Gateway Sí, en plena... En plena evolución ¿Cómo se diría esto? En plena invocación, ¿no? Abriendo fisura de transposición Ah, ya Está abriendo su fisura para atraer ese Gateway Y ahí está Canelo molestando con los 2 Zelo muy bien Uno se ha quedado en la puerta Mientras que el otro se va directamente a la base madre A la main Quiere ver qué es lo que hay atrás Pone Canon Zerg No se está confiando Mientras que acá Zerg También ha mandado 2 Celos Y se van a ir directamente a la base madre También para ver qué es lo que hay, ¿no? Y ahí están los Props Miren cómo se mueven De manera que no permiten Que sean eliminados por estos Celos Son 3 Celos Ojo No se da cuenta de este Canelo El Canon va a salir Y los va a eliminar a los Celos Uy, se bajó un Prop al menos Dos creo Dos Props Se bajaron Se bajó Canelo Dos Props Y hace que retrocedan los Celos Dicen No se queden ahí 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 Canon ya Así que mejor Retirada Mientras que por acá También Zerg Está molestando con los Celos Pero también ya había Canon De parte de Canelo Ok Ambos están haciendo todavía lo mismo Zanon y Celos Es muy temprano todavía Recién van a ser 5 minutos No hay todavía un apuro Para rushear Aparte que están algo lejos No están algo lejitos Pero igual Miren Canelo Va a atacar Tiene 5 Celos Yendo con todo Ahí corriendo con todo Lo que pueden Hay Canon No, no van a poder pasar Hay Canon Los Canon disparan rapidísimo Ok Van saliendo más Celos Para Canelo Parece que Quiere entrar directamente Por la puerta Está escondiendo Acá los Celos Supongo Zerg acumula También su gente No hay ningún ataque Vamos a darle una pequeña avanzadita Porque están quietos Están sin hacer nada Entonces Para que no se duerma la gente Vamos a avanzarlo Un poco Miren ya 8 minutos Y todavía no hay ningún ataque A ver Vamos a ver la base Como está creciendo Canelo Ajá Y acá se viene Se ha reventado Y la ha dejado solamente Con 15 obreros Contra 58 Que tiene Canelo Canelo La ventaja Que ha tenido En el round anterior Y en este Es que ha dropeado Más rápido Y eso es lo que le está ayudando Uy Que Canelo Hace hacer Tiene ya los templarios Tienen energía Algunos Muy bien Ah Excelente Esto va a evitar Que esos dragón Puedan avanzar limpiamente Y Canelo Pueda aguantar Este ataque Igual puede aguantar Miren Solamente se está refugiando Con los canons Ahí salieron ya Los DT De Canelo Ahora si Canelo Va a decidir Por cerrar su puerta Dijo Ah no Han entrado muy fácil Voy a poner mi cano Cer Está sin mineral Le ha dolido Le ha dolido Ese dropeo Que le ha metido Canelo Le ha dolido harto Uy Miren Acá están encerrados Estos dragón Estos son los dragón Presos Los dragón Están acá encerrados Estos tres No pueden hacer nada De nada Pueden hacer allí Están encerrados Están locos ¿Por qué Canelo Junta acá A la gente? ¿Los quiere meter Por acá? Vamos a ver Si le logra Funcionar eso Parece que Los quiere transportar ¿O qué? ¿Por qué Los tiene acá Escondidos? Vean Sigue mandando Agente Canelo ¿Ah? Acá ya está El transportador Está Ahí está Levanta un templario Lo cambió Por el river Jala más templarios Ok Va a atacar Por la puerta Y de paso Va a meter Un tropeo Creo Aquí va a soltar No, no, no Se va directamente Tiene que soltar Allí los celos Para que le distraigan A los canons Y tiene que ya El templario ¿Dónde está el templario? 29 obreros 18 Bueno Acá hay otro Ya no hay Energía aquí No Ese templario Va a caer Se lo bajaron Al pobre templario Pero al menos Le ha bajado Unos 10 obreritos Algo es algo Lo está molestando Mucho Canelo A ser 12 Y acá tiene más gente Para dropear Ah ya Aquí está Canelo está juntando Acá a la gente Que son para el dropeo Ve Ya llegó otro transportador Para hacer El siguiente dropeito Mientras que acá Este está totalmente vacío Y aquí en la puerta Ya Canelo Va a molestar Muy bien En unidades Otra vez Serk Está con 56 Contra 170 De Canelo Vean Que tal diferencia Y como Serk Acá ha jalado A los dragón Y eso que están Que lo atacan Por la puerta No reacciona Uy Uy No Uy No pudo soltar El templario Ese dropeo No funcionó Pero igual Canelo está Con toda la ventaja Ah Cayó El pobre river Lo habían mandado Había dicho Serk Ataquen a ese river Y destruyanlo Y logró su cometido Canelo ha crecido bastante Miren como ha crecido Su base Canelo tiene Para Gateway Para ataque Y de paso Tiene bastante defensa Uy Acá también Estaban encerrados Estos dragón Y tuvo que eliminarlos Mientras que por acá Siguen estos dragón Presos De parte de Serk Cerrando su puerta Está Serk 12 Serk 12 Aguanta mucho atrás Pero no veo Que haga daño Tampoco aéreamente No hace daño Hasta ahora No ha dropeado O sea Para que cierra Tanto su puerta Si no va a dropear O hacer algo por atrás Lo único Que está haciendo Es defenderse Y alargando la partida Nada más Canelo como está En mejoras Tiene 2-1-2 Mientras que Serk Solamente uno De ataque Así que estos dragón Tienen más ventaja En salir Victoriosos Ojo que si esta Puerta Esto Cae Canelo Tendría toda la ventaja Porque Serk No tiene unidades Tiene solamente 58 De los cuales La mitad Son obreros O sea En unidades Solamente Tiene 26 Por ahí Nada Hay puro cano Nada más Canelo ya está Dentro de la Base de Serk Va a irse Hasta la cocina Hasta que choque Hueso también Ya esto Ya es Un mini De parte De Serk No hay manera De que pueda salir De esta Para colmo Acá los dragón Están que se regalan Son demasiados Igual Son demasiados Puede seguir dropeando No hay problema Porque todas Las unidades Están acá Distraídas Su base De canelo Es El doble Casi el triple De grande Que la base De Serk Guay Detector Salieron allí Los detistas A ver Canelo ataca Muy poco Con Con detector ¿No? Ah La cantidad De canon Que pone Serk Solamente Para poder Aguantar Y alargar La partida Ah Acá Otro dropeito Otro dropeito Mira 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 Uy Dos obreros Que golpe Que golpe Hacia Serk Serk Ya debería Ya lanza Tuya allí Caballeros Demás Miren Los detistas Como espantan Como corretean A esos dragones Tienen que salir Porque no hay observador No hay observador Y acá Se viene Otro dropeito Se va a venir Más dropeos Pero ahora Con puro river Creo ¿A cuántos son? A ver Son tres transportadores Y ambos A no solamente Dos están llenos Y uno Está vacío Que creo que va a levantar Este templario A ver Vamos a ver No Se van de largo Ahí están Canelo Está dejando allí Su river Le falta detector Es el problema Entonces Estos detistas Van a poder Eliminar A los rivers ¿Bien? Sabe que no hay Ataque aéreo Y Canelo Ha dejado acá Sus transportadores Vean Los ha dejado allí Libres ¿Ah? Sin hacer nada Vean, 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 vean Miren cómo los trae acá ¿No hay detector? Ahí está el detector Ya llegando De Canelo Uy, ahora sí ya Ahora no hay manera De que pueda defenderse De este ataque Del último ataque De parte de Canelo Ya está el detector Esos detistas No van a poder hacer nada Por más que quiera Cacanear Ah, mira Acá tuvo que liberar A su dragón Por más que quiera hacer Ya son demasiada Población Tiene 200 200 contra 33 ¡Ah, los rivers! 200 contra 33 ¡Mierda! ¿Qué tal diferencia? Canelo le ha hecho Harto daño Con estos trofeos Hacerlo Y ser 12 Se abandona la partida No puede más Entonces Canelo Otra vez Ha ganado Su versus Ahí están los APM Vamos a poner acá El versus El versus se ve Quedaría entonces Mejor de 3 Canelo 2 Y ser 12-0 Ahí está El resultado final Listo amigos Espero les haya gustado Este versus Donde hemos visto Que el que dropea Más rápido Puede tener más La ventaja Bueno, no siempre Pero puede Obtener más la ventaja Si es que son Protos versus Protos Listo amigos Entonces cuídense Que tengan un excelente día Apóyenme con un likecito Que no cuesta nada Es un botoncito Es un tap Nada más Un clic Y eso a mí al menos Me ayuda bastante Que tengan Bueno, cuídense Que tengan un excelente día O noche A la hora que estés viendo Este castellito Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!